Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro Moros. Así es, gracias. Iniciamos esta transmisión del miércoles productivo cuando el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente, doctora Sila Flores de Maduro y parte del gabinete ejecutivo, dan inauguración a la segunda feria nacional de criabúfalos Venezuela 2023, acto que se desarrolla en el parque de Simón Bolívar, ubicado en la Carlota Estado Miranda, en una exposición al público que tendrá lugar hasta este domingo 12 de abril. Esta exhibición también va a contar con 450 animales y la participación del sector privado. Vemos allí entonces al presidente de la república conociendo de primera mano lo que ha sido entonces esta exitosa experiencia de cría de búfalos, Consello Venezolano con el esfuerzo del sector público y privado que suman al desarrollo del motor agroalimentario de la agenda económica bolivariana y que también suma a la soberanía alimentaria como parte entonces del esfuerzo de todos los sectores en Unión Nacional por la soberanía alimentaria y por garantizar el acceso también a la proteína animal. Una experiencia que estará abierta para el público hasta este domingo 2 de abril en el parque de Simón Bolívar, en las instalaciones de la base aérea La Carlota y donde se estarán mostrando estas experiencias exitosas del sector privado que va sumando. Buenas tardes a toda nuestra amada Venezuela, estamos hoy en la expoferia Bufalina, segunda expoferia, miércoles de producción, miércoles de crecimiento económico, miércoles porque la vida continúa y continúa con trabajo, con perseverancia. Aquí estamos con Nicola de Santa Bárbara del Zulia, junto al ministro Castro Soteldo, porque vamos a hacer la distinta exposición sobre esta expo Bufalina. Miren estos animalotes que tenemos aquí, estos búfalos, estas búfalas de la raza mediterráneo, de la raza murra. De verdad que Venezuela es un fenómeno, nuestra patria se ha convertido en un fenómeno positivo de la cría y de la producción de búfalos. Nicola, ¿qué nos puedes decir aquí en esta primera parada? Mira, esta es la primera parada que trata de la inseminación artificial y aquí está con nosotros el doctor Estíguer Fernández, especialista en reproducción. Venezuela, en este momento, cuenta con un excelente plantel genético con calidad de exportación. Estíguer, por favor. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Como lo decía Nicola Favoso, nuestro presidente de Creabúfalo, Venezuela hoy en día es punta de lanza en el mejoramiento genético de los búfalos, permitiéndonos esto, la inseminación artificial. Nosotros tenemos acá material genético de las mejores casas de producción de semen en el mundo, que nos ha permitido acelerar ese crecimiento en nuestro rebaño, obteniendo búfalas de mejor producción, de mejores niveles de rendimiento en carne, lo que nos ha permitido ese proceso. Acá podemos apreciar todo ese material genético de diferentes razas, tanto mediterráneo como murra, diferentes toros, que hoy en día pueden estar inclusive muertos, que han fallecido, y nosotros continuamos manteniendo este material genético acá. Correcto. Aquí estamos en la inseminación artificial, precisamente desarrollando toda la técnica y la tecnología que permita el crecimiento dentro de la mayor calidad genética. Por eso es que Venezuela es un fenómeno, no solamente por el crecimiento, sino que el crecimiento va aparejado con la calidad genética. ¿Qué me dice Juan? ¿Todo bien, Juacito? Bueno, seguimos adelante. Gracias, doctor Stewart. Gracias, Estíguer. Nicola, ¿qué me dices entonces? Entonces, la próxima parada, la gente de Apure, ¿cómo se porta la gente de Apure? Ah, bueno, ¿qué me dice Apure? Apure, Apure, la guanota. Caramba, muy contento de tenerlos por aquí, una muestra del potencial que tenemos en todos los estados, cómo ha venido creciendo, no solo en cantidad, sino en calidad, que se traduce en alimentos, llámese carne, leche, quesos, dulces, de primera calidad para los venezolanos. Tenemos un potencial increíble, y qué bueno que no estamos hablando de un proyecto futuro, sino algo ya, una realidad, un potencial a nivel mundial. Hechos concretos. Exactamente. Logros concretos. Producto del trabajo, producto de la perseverancia, producto de la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Producto del amor. Trabajar con amor por nuestro país, por nuestra patria, para que Venezuela se engrandezca. Esa es la filosofía que nos debe guiar a todos los venezolanos y venezolanas. Tremendo animalote. ¿Qué es este animal aquí que me muestra? Así es. ¿Qué es esto por aquí? Un animal murro. ¿Cómo murro? Murro. Mansitos, muy lecheros, animales que se les extrae semen, que se utilizan. El fuerte de nosotros es el centro de mejoramiento genético y producción de leche. Y son animales, pues, que la verdad, la docilidad es increíble. O sea, este lo brungamos un poquitico más y se echa. Y si quiere tocarlo, adelante, presidente. Bueno, vamos a tocarlo. Si quiere montar, Ramón, afloarlo para que... ¿Para montarlo? Está listo. ¿Cabalgarlo? Ah, Ramón. Ah, Ramón. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cómo se llama este animal? Le estábamos buscando nombre. ¿Nombre? Y habíamos pensado en Eloína, pero es macho. Ah, Eloína, no. No sé si de repente pudiera ser Elo. Mira, se puso bravo. Elio, Elio. Mira, es fuerte, ¿no? Así es. Cuidado con un patadón ahí. Vente para acá. Completamente manso. Mira, se le vino la barra aquí a Elio. Elio, vente para acá. Vamos a pasear. Está enamorado. Vamos, Elio. Venga para acá. Eso. Mira, aquí vamos con Elio, ¿eh? Eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a pasear un rato, ¿vale? Después te lo traes. Ven acá. Vamos a caminar. Vamos a pasear. Ah, Silita, vamos. Silita, vamos a pasear aquí con Elio. ¿Cómo nos la llevamos con Elio? Elio se puso bravo. Está remolón. No se quiere ir. Tiene su búfala. Eso. Tiene su búfala por allá. Ah, tiene su búfala. Aquí vamos con Elio. Paseando con Elio. Hacia la segunda. Mira, me espuja duro el Elio. Bueno, aquí te lo dejo, pues. Aquí te lo dejo. Muchachote. Mira, vale. Ah, orgullo de Venezuela. Encantado. Bueno, para adelante, pues. Muchas gracias. Y muy bueno. Para adelante, pues. Que Dios me los bendiga. Nicolás, aquí seguimos, Nicolás. Aquí tenemos un producto de la inseminación artificial. Dos productores que tenemos acá, presidente. El señor Ángelo Pluchino. Él es un viejo productor, no un productor viejo. ¿Cómo se dice, presidente? Un veterano productor. Lo que le explicaron allá de la inseminación, este es el producto de inseminación realmente, pero hecho en Venezuela, hecho en Venezuela realmente. Ahora ya es un toro para la monta, para justamente transmitir genes que se logran a través de la inseminación. ¿Cuánto pesa ese toro? Un mil cincuenta kilos. Él también está donando semen, ya tiene aproximadamente unos seiscientos hijos. Yo creo que no nos conviene tener muchos hijos. Tremendo toro, vale. Tremendo animal realmente. Este es la madre. Esta es la madre. Se obtuvo por trasplante de embriones y ahora es un semental disponible justamente para Venezuela, para toda parte. Ya se ha distribuido muchos semenes. ¿Cómo se llama ese...? Don Beto. Don Beto. Nosotros acostumbramos ponerlo en la finca La Soledad, a todos los animales, los nombres de nuestros trabajadores, cualquiera que haya sido más aquello que fueron gente con cierta trayectoria. Claro. Él se llama don Beto por su buen tamaño realmente. Don Beto. Don Beto. Tremendo don Beto, vale. Una patota. Bello. Bello, bello. Y ahora que se lo mueven. Mil cincuenta kilos. Este es Murra, ¿no? Murra. Ya usted conoce la raza. Bueno, seguimos adelante. Los felicito. Sigan adelante. Los felicito. Muy bien. Los felicito. Porque aquí estamos, bueno, aquí está nuestro gobernador Héctor Rodríguez, porque esta exposición se desarrolla aquí en Miranda, la tierra de lo imposible, la tierra del trabajo, de la prosperidad y del crecimiento. Miranda, Miranda, Miranda. Aquí vamos avanzando entonces, Nicolás. Sí, vamos avanzando. En esta parada tenemos aquí un grupo de bucerros, porque así se llaman, bucerros, de distintos tamaños. Y voy a otorgarle el micrófono al ingeniero Manuel Macei. Manuel Macei. Forma parte de Criabúfalo, es del cuerpo técnico y aparte es juez internacional de búfalos que sale, producto hecho en Venezuela. Él también. Manuel. Manuel, vos sos de bucerro. Bueno, presidente, todo lo que usted vio anteriormente, la inseminación artificial, la monta natural, lo vemos reflejado en la calidad de estos animales. El búfalo o la cría de ganado es un negocio a largo plazo, donde se van viendo los resultados a lo largo del tiempo. Y estos son los resultados de reproductores de excelente calidad, de semen de excelente calidad, como el que vio anteriormente. Por eso, lo importante, estos son los muchachitos que tenemos que cuidar, que son la punta de lanza de nuestra genética. Hacia adelante, ¿no? Ya se ve que es un animalote. Así va a ser. Impresiona. Tú eres un especialista, entonces. Sí. ¿Cómo te hiciste especialista en búfalo? Bueno, un negocio o un anécdota. Yo soy ingeniero industrial, pero mi familia ganadera de cuatro generaciones. Me crié y sigo criando a mis hijos en el campo. Y en función de eso me fui especializando, fui estudiando con la compañía de criabúfalo, Colombia, jueces brasileños, jueces colombianos. También tenemos la compañía de jueces italianos. Y de esa forma me fui formando para enfrentar este riesgo. ¿Qué edad tienes tú, Manuel? 36 años, presidente. Ah, para que tú veas. Un muchachito, pues. Es un niño, dice Nicola. Bueno, Manuel, te felicito. Sigue adelante, ¿qué me ibas a regalar por aquí? Es un pequeño obsequio de nuestra ganadería en Barinas, de Cantarrana. Bueno, muchas gracias. Señor ministro. Centro de Recreía de Búfalo. Agropecuario Cantarrana. Tengo aquí guardado el suyo también. Hierro de Campiones Búfalo. Ah, paisana, la alcaldesa. Ah, venga y reciba. Gracias. Ah, está estrenando los lentes. Ah, jajaja. Bueno, seguimos por aquí. Gracias. Precisamente vamos a la tercera estación de esta expoferia bufalina. Búfalos de Venezuela. Alguien que me ayude por aquí, por favor. Gracias. Bueno, presidente. Ahora vamos al ordeño. Aquí tenemos una representación del Estado Zulia. Tenemos a la licenciada Carmen Rincón y a Daniel Reyes, que forman parte del Zulia. Y yo le voy a otorgar el micrófono a ella para que le explique más o menos los distintos tipos de ordeños y qué se hace en las unidades de producción con ella. Buenas tardes, señor presidente. Nosotros le vamos a hablar del ordeño en las unidades de producción. El ordeño es uno de los objetivos más importantes que tiene la unidad de producción. Lo podemos realizar mecánicamente o manual, como lo estamos viendo aquí. En una unidad de producción, dependiendo del manejo, se puede realizar un ordeño diario o podemos hacer dos ordeños, dependiendo cómo se haga el manejo también con sus crías. Correcto. El manejo cuando se hace una sola vez al día o el manejo cuando se hace las dos veces, se debe mantener un horario establecido y respetado. Este, aquí tenemos la exhibición para que usted pueda apreciar cómo lo realizamos en nuestras unidades de producción. Esa es una búfala que aproximadamente da seis litros de leche y en el país tenemos un promedio entre seis y ocho litros de leche. Entre seis y ocho litros de leche, Wilmer Castro Sotelo, ¿qué te parece? Ah, tremendo. Y este equipo es hecho ¿dónde? En Venezuela. En Venezuela. Aquí tenemos a su... Lo tenemos todo hecho aquí, pues. Sí, todo en Venezuela. El circuito completo para todo lo que es la cría, el trabajo con los búfalos, el ordeño. Es algo realmente muy revitalizante, porque Venezuela sabe que tiene más de tres millones setecientos mil cabezas de búfalos. El 20% de todo lo que es el ganado venezolano es búfalino. Y en eso nosotros rompemos cifras de los países vecinos, Brasil, Colombia. Venezuela tiene un ganado búfalino de gran calidad y además acrecentándote. Y produciendo, como tú lo estabas mostrando, pues, buena leche y buenos productos derivados de la leche de búfalo, que es una leche sana, ¿verdad? Come sano, come bueno y come seguro. Sí, señor. ¿De qué parte del Zulia eres tú? De Santa Bárbara del Zulia. Santa Bárbara. Bueno, mi saludo ya a la gente del sur del lago de Maracaibo, la gente de Santa Bárbara. Gente buena, gente trabajadora, si algo los caracteriza es por el trabajo permanente. Bueno, te felicito. Muchas gracias. Saludo a la gente por allá. Aquí continuamos entonces. Ah, Nicola. Es importante, presidente, destacar que Venezuela es el país con más cabezas de búfalo. Aquí tenemos al productor de la máquina. Pero bueno, para terminar la frase, Venezuela es el país con más cabezas de búfalo de toda América. Correcto. Desde Canadá hasta la Patagonia somos el primer país. ¿Qué me dicen los productores de la máquina? Bueno, estamos aquí en Venezuela, tenemos 16 años en el país trabajando, produciendo por el país. No nada más tenemos equipo de ordeño, tenemos los equipos de procesar la leche. Están allá al fondo, lo va a lograr beber, pasterizadores, homogenizadores, tina para cuajar queso, llenadoras. ¿Dónde tienen las plantas de trabajo ustedes? En Barquisimeto. En Barquisimeto. En Barquisimeto, tierra guara, pues. Sí, señor. Ahí entonces producen, miren, todas estas máquinas. ¿Qué les parece? ¿Qué íbamos a pensar? Que estas máquinas se iban a hacer en Venezuela. Y iban a facilitar todas las labores de ordeño de nuestros trabajadores del campo, ¿verdad? Antes eran máquinas traídas del exterior. Hoy son hechas mano de obra venezolana. Eso es cierto. Te felicito. Te felicito. Muchas gracias. Seguimos adelante. Productores y productoras. Otra cosa, presidente. Es importante destacar que el consumo nacional, hablando de carne, tenemos el consumo nacional de carne es del 20% de la carne, que toda la carne que se consume en el territorio nacional, el 20% es de búfalo. Y si hablamos de leche, presidente, estamos entre un 40 y un 45% de la leche que se produce en el territorio nacional. Estamos hablando de 2 millones y medio de litros de leche diarios que se producen de leche de búfala. Bueno, son cifras que hablan con mucha contundencia la labor de este sector bufalino del país. Productores de carne, productores de leche. Y además van sumando con productos derivados de la leche. Van sumando productos exquisitos que verdaderamente hacen degustar el sabor venezolano. El sabor venezolano. ¿Qué nos dice el gobernador de Miranda? Esta feria que ha llegado aquí hasta Miranda, por favor. Bueno, buenas tardes, presidente. Bienvenido. Siempre un honor tenerlo acá en Miranda. Y bienvenido a todos los productores bufalinos de este gran potencial que tiene la Venezuela que se levanta, la Venezuela que renace, la Venezuela que prospera. Mire, presidente, en el estado Miranda, la zona de Barlovento es una zona con mucho potencial para la producción bufalina. Llegó a producir mucho búfalo, producto de las políticas anteriores, de la inseguridad, de violencia. Fueron desplazados todos los productores. Hoy la asociación ha venido asesorando a algunos productores para retomar la producción. Son más de 8 mil hectáreas que tienen, 8 mil hectáreas que tienen para producción de búfalo. Y esta semana vamos a firmar un acuerdo para incrementar toda la producción. Bueno, producto de que ya se ha mejorado muchísimo la seguridad en Barlovento. Así que Miranda también se suma al esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional para la producción de búfalos y el esfuerzo para reconstruir la economía venezolana. Correcto. Crecer, multiplicar y obrar hacia adelante. ¿Qué tenemos por aquí? Eugenio Maldonado. ¿Qué me dice Eugenio? Por acá tenemos... ¿Cómo están ustedes? Presidente, por acá tenemos algo muy importante que debemos saber todos los productores del agro. Y es que no debemos descuidar nuestros planes sanitarios. Es un animal muy resistente, es un animal muy longevo, pero es muy importante cuidarlos sanitariamente. Le paso el comunicado aquí a Eugenio. Es muy importante todo. Bienvenido, presidente. El búfalo llegó a Caracas. Y como llegó a Caracas, tiene que ser un animal que debe estar en condiciones sanitarias ideales para llegar a la capital. Tanto como animal, como producto y como subproducto de consumo. El búfalo es un animal muy resistente, que se maneja en condiciones bajas de los 20 millones de hectáreas. El búfalo de zonas húmedas, el búfalo donde no llega el vacuno, el búfalo la conquista. Y transforma esos pastos de baja calidad en carne y leche. Pero tenemos que traer carne y leche sana a la población. Y todo eso se logra con todos los planes sanitarios. Tenemos laboratorios en Venezuela de biológicos para actosa. FUMBES está trabajando para la erradicación de la fiebre actosa en Venezuela. De lo cual tenemos un punto bien importante y avanzado para que esta genética que usted está viendo aquí, presidente, sea exportada. Tenemos un nivel genético muy alto como para llegar a otros países y demostrar que en Venezuela sí se pueden hacer las cosas bien. Bueno, hay que dar los pasos hacia adelante. Esos son los próximos pasos que vamos a dar. Los felicito pues a la genética. Eugenio, mucho gusto, muchacha. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está el trabajo? Bueno, que Dios las bendiga. Entonces estamos en la Expoferia Bufalina, aquí en Tierra Mirandina, en La Carlota, en el Parque Simón Bolívar. Precisamente los búfalos llegaron a Caracas. Para que ustedes vengan, los invito. Esta feria va a estar hasta el próximo domingo de Ramos. Y los invito a que vengan con toda su familia, con los niños, con las niñas, para que vean cómo desde la tierra venezolana, desde el campo, se construye Rafael Urdaneta. Mira, me encuentro aquí a Rafael Urdaneta. Una guarada, pues. Y a Felipe Rodríguez, mi saludo. Para que vean cómo desde el campo venezolano se construye la tierra, la tierra que vio nacer la prosperidad. Mi saludo a los trabajadores aquí presentes. Entonces, precisamente vamos a ver ahora los productos derivados del búfalo. ¿Qué me tienen por aquí este animalote? Bueno, presidente, aquí tenemos Luis Pérez Estuve, que es parte de nuestra junta directiva. Y aparte es presidente de Convecar, que es el Consejo Venezolano de la Carne. Y en este momento quiero tomarme una pausa, presidente, para pedirle públicamente que nos ayude con la parte de exportación de animales hacia... ...tenemos solicitudes ya del Medio Oriente, muy interesantes, tanto en genética como en carne. Pero creo que la persona ideal para hablar de la carne es nuestro amigo Luis Pérez Estuve. Luis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, presidente? Bueno, adelante. Muchísimas gracias. La verdad, muy contento de que todo el pueblo venezolano y el pueblo caraqueño esté por acá. Y sobre todo quiero mandar un saludo a esos 125 mil productores agropecuarios que están diseminados por todo el territorio nacional... ...y que le dan presencia a nuestro Estado y que le dan seguridad a nuestro Estado. Y uno de los puntos más importantes es la prolongación de la ley para la actividad ganadera. Es una actividad que requiere muchísima atención del gobierno nacional... ...que como se la venimos dando, mire todo este crecimiento con el cual tenemos... ...hoy tenemos una producción de 6 millones de litros de leche... ...y el 40% de esa leche es leche de búfalo. ¿Y leche de búfalo? Leche de búfalo. Correcto. Me estás hablando de una ley. ¿Hasta dónde está avanzada esa ley? ¿Qué me puedes decir? Otro detalle de esta ley que me estás hablando de estabilidad ganadera. Bueno, esa ley ya se presentó hace dos años. Ya está en la Asamblea Nacional. El diputado Ricardo Sánchez la tiene. Nuestro gobernador también. Nuestro ministro, digo. Ha estado muy atento sobre la ley. Y lo único que necesitamos es un pequeño impulso. Porque al final el sector ganadero y el sector privado... ...necesita mucho de esa seguridad jurídica y seguridad personal... ...para que este tipo de emprendimientos sigan surgiendo. Sigamos adelante. Porque tenemos un país muy grande. Y que lo único que necesitamos es condiciones para seguir trabajando. Aquí están nuestros trabajadores, nuestros colegas. Y para nosotros es todo un orgullo que esto haya sido montado por 17 ganaderías... ...empresas que han venido a aportar. Y por supuesto agradecer todo el acompañamiento que nos ha dado el gobierno de Miranda... ...para podernos prestar este maravilloso parque. Bueno, seguir adelante. Cuenta con todo ese apoyo, ¿viste? Con la ley y con todos los planes que ustedes tienen. Para exportar, para construir. Y por aquí tenemos a María. María, ¿ocho meses? Tres. Casi nueve. Casi nueve ya. ¿Ah? ¿Qué me dice María? Escanone. 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 Bienvenido, presidente. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. ¿Cómo está? Adelante. Mira. Bueno, por aquí lo recibimos. ¿Y qué viene aquí? Una sorpresa. ¿Una sorpresa? No sé qué es. Ya te voy a decir qué es. Ya, déjame ver. Una hembra. Amén. Amén. Qué bueno, vale. Te felicito. Gracias. Me alegra mucho. ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Qué me cuentas? Muy bien, muy contentos de recibirlos por aquí. La verdad que me siento muy orgullosa porque mi abuelo hace más de 40 años fue la persona que trajo el pionero en traer los búfalos a Venezuela. Pablo Mocer Guerra. Pablo José Guerra. Pablo Mocer Guerra. Mocer Guerra. Y en ese momento se le consideraba como un loco. Trajeron búfalos de diferentes partes del mundo y hoy en día... ¿A qué parte del país lo trajo? Al estado Apure. San Fernando de Apure. ¿Entraron por Apure los búfalos? Bueno, ya Juan Vicente Gómez tenía un casarcito en Maracay, en su zoológico y fueron entrando y trajendo, pero mi abuelo fue el precursor de traer los búfalos a Venezuela de una manera enamorada. Y hoy en día esta tercera generación que estamos trabajando fuertemente por el país para el abastecimiento, como decía mi abuelo, una familia con dos búfalitos puede mantenerse y alimentar a sus hijos con la leche y con el queso. Claro, claro, imagínate. Oye, de aquí le ofrezco los quesos de la guanota y el dulce de leche bufito. Una guara, ¿ah? Por aquí le tenemos también un obsequio. Pura calidad, pues. Pura calidad, mira. Dulce de leche bufito. Ah, Silita. ¿Qué te parece? Ah, dulce de leche bufito. Para que usted disfrute aunque sea un poquito. Gracias. Bufito. Bueno, excelente, de verdad. Gracias. Una belleza. A quien le gusta mucho esto es a Nahum. Nahum es muy comelón, ¿oíste? ¿Oíste, María? ¿Quién? Yo tengo este libro. Ay, qué maravilloso. Lo tengo, sí, claro. Me lo regalaron. No, sí, sí, sería el año pasado. Ah, muy probable que se lo haya mandado Héctor, mi hermano. Muy, muy interesante. Héctor Rodríguez me lo mandó. Sí. Sí, muy interesante. Héctor, mi hermano. Héctor Escanone. Toma, guárdamelo ahí, Silita, me lo llevo. Bueno, muy bien. Bueno, María. Encantado. Gracias por todo. Gracias. Sigue el legado de tu abuelo. Amén. Vale la pena seguir el legado de los que sembraron cosas buenas para el país. Cosas buenas como esta feria bufalina. Te invito a que no te la pierdas. Y vamos a escuchar un poco de música. ¿Ah? La osita del folclor. ¿Va a cantar? Ahí no a Argo. Bueno, adelante, música. Vamos a escuchar un poco de 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 música. Música Que vivan los pupalos de Caracas Música Recuerden seguirme en Instagram Arroba, ay no a la osa Arroba, si doña con la osa La cuenta de mi programa de radio Música Hoy amanecí con ganas De amor que hay de cantarles Y a toda esta gente Me llevo esta canción de adicarles Lo dulce como el helado Para quien quiera tratarme Y amarga como reclamo Mal que quiera desafiarme Ay desafiarme Al que me grita lo grita Porque yo no soy cobarde A mi que nadie me venga Que crea que va a arrinconarme Pues la vida me ha enseñado Que no me lo milla nadie Cuando escucho un arma resquia Se me calienta la sangre Se me espeluzca la piel Como una potra salvaje Yo tengo la solución Aunque el problema sea grave Con la bendición de Dios Que alejan todos los males Es que a mí la buena suerte Me acompaña a todas partes Agradezco al Dios bendito Amigos y familiares Con el apoyo infinito En estas tardes triunfales Que el conjunto que me toca Gracias por acompañarme Punteadito, punteadito Que donde arranca esta ota Se explotan los animales Bienvenido sea todo este público bonito de Caracas A la segunda expoferia Cría Búfalo Caracas 2023 Para mí es un verdadero honor Compartir con todos ustedes el día de hoy Bienvenido presidente Nicolás Maduro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Esta tarde yo me siento muy orgullosa De poder representar el talento venezolano El día de hoy Y yo le dije a mi madre Me parece que este evento Es bastante extraordinario Porque no solo es cultura Sino que representa que el búfalo La búfala Son animales especiales De que se puede sacar bastante provecho Se puede sacar diferentes tipos de cosas Porque a mí me encantó de inmediato Yo recorrí todos los stands el día de hoy Y pues que puedo decir Todo es demasiado extraordinario Recuerden seguirme en Instagram Arroba Ainhoa La Osa Arroba en sintonía con La Osa La cuenta de mi programa de radio Y en Facebook Ainhoa Antonella Aragorn Como ya les dije Es un verdadero placer Compartir con todo mi público bonito de Caracas La capital de Maracay Y mi tierra Qué rico se siente poder compartir con toda esta gente Y yo me siento bastante conmovida Porque esto me parece una extraordinaria feria Muchísimas gracias Ainhoa Aragorn De 10 años Una verdadera artista Para que ustedes vean lo que viene detrás de nosotros Esta es la generación Que viene después Viene con esa alegría Con esa certeza Con esa fe Con esa expresividad Y con ese amor Tremenda artista Másle otro aplauso Ainhoa Aragorn La Osa del Folclor Bueno Excelente Bufalina 2023 Bueno Extraordinario realmente Todo lo que tiene que ver Con la capacidad que nuestro país ha desarrollado Y yo podría decir En este caso De la producción Bufalina Pudiera decir Del ganado bufalino De toda la cadena De trabajo Bufalina Pudiera decir De ustedes Lo que digo De toda la economía Del país Creo Que en estos años De resistencia A las sanciones Al bloqueo A la guerra económica Hemos logrado Echar nuevas bases Nuevas bases Que despuntan Como bases Poderosas Hacia un proceso De construcción De otro país De un nuevo país De un país En crecimiento Diversificado Armónico De una nueva economía Una economía Que tenga Su centro En el ser humano En la familia Venezolana Una economía Que tenga como centro La satisfacción De las necesidades Y la construcción De la felicidad De nuestro pueblo Por eso les digo Aquí ustedes tienen Productores Productoras Autoridades Presentes Lo que es Una base Tómenlo así Una base Poderosa De lo que va a ser El desarrollo Bufalino En los años Que está por venir Que va a asombrar Al mundo entero Venezuela será Una potencia Productora Bufalina En toda la línea A lo largo y ancho De la cadena productiva Y lo que hemos visto Estos años De dificultades De guerra económica De sanciones De agresión Lo que hemos visto Es una resistencia Creativa El trabajo Comprometido Hemos visto La creación De conciencia La conciencia Que se crea En la gente Que cree En el país Que cree En esta tierra Que cree En nuestra historia Que cree En nuestra patria Y que en cada Trinchera de trabajo Donde le toca Pone Todo su amor Su creatividad Su ingenio Pone su sudor Su esfuerzo Lo pone al servicio De nuestro país Lo pone al servicio De la producción Del desarrollo Del crecimiento Eso dice Muy bien De nuestra gente Eso dice Muy bien De nuestro país La gente Hay que cultivarle El amor Por nuestra patria Aquel que cultiva El amor Por nuestra patria Cosechará Grandes frutos De prosperidad Creciente De felicidad Creciente De justicia Social De desarrollo Integral Del país Que es lo que Hay que ir buscando Precisamente El desarrollo Yo quiero saludar A las autoridades Presentes Bueno El gobernador De Miranda Compañero Héctor Rodríguez A la alcaldesa De Caracas Que nos visita Por aquí La alcaldesa De Caracas Al jefe De gobierno Naún Fernández De Caracas Al gobernador Del estado Cogedes José Alberto Galinde Mi saludo Hombre trabajador Mi saludo De ese estado Tan hermoso Que es Cogedes La cuna Que vio nacer A Silita Mi esposa querida Silita Flores Aprovecho y saludo De Tinaquillo Para el mundo Silia Flores De Maduro Igualmente Se incorpora El gobernador De portuguesa Primitivo Sedeño Mi saludo A toda la gente De portuguesa Igualmente Se encuentran Presente El alcalde Del municipio Sucre De Petare De Miranda José Vicente Rangel Ávalos El Pepe Igualmente Se encuentran Los diputados José Gregorio Correa Bienvenido Castigado Castigado por el sol El sol Del llano El sol De la playa El sol De Cogedes Correcto Correcto El diputado Ricardo Sánchez Ricardo Bienvenido También productor Y bueno Se encuentran aquí Los presidentes De las distintas Federaciones Y cámaras De producción Comercio De trabajo Empresarial Mi saludo A todos los empresarios Y empresarias De este país Y si aquí en Caracas Aquí Frente A nuestra Montaña Imponente Del Guaraira Repano En este valle Hermoso En este atardecer Tan lindo De la ciudad De Caracas Si aquí en Caracas El gobernador Del estado Miranda Es capaz De organizar Una expoferia Para que Toda la población De la gran Caracas Conozca La producción De búfalos También en Apure Allá En el parque De feria De San Fernando De Apure Se está Comenzando A desarrollar La segunda Expoferia Productiva Apure 2023 Allá está La gente De Apure 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 Allá está El gobernador Eduardo Piñate Con su invitado Especial El gobernador Del Guarico Que se fue Por las carreteras Llaneras Hasta Apure Hasta San Fernando José Vázquez Allá se encuentran Con empresarios Productores Y yo quisiera Darle el pase Hasta Apure San Fernando De Apure Al parque De ferias Donde se inaugura Hoy La segunda Expoferia Apure 2023 Adelante Gobernador Piñate Saludos Compañero Presidente Bueno Efectivamente Desde el parque De feria General en jefe José Antonio Paez Estamos en este Momento Dando inicio A la segunda Expoferia Productiva Apure 2023 Aquí estoy Con un grupo De compañeros Gobernadores Autoridades Productores Empresarios ¿No? Iniciando Esta Importante Expoferia Que tiene La dimensión Productiva Pero además Tiene Lo que es Feria Bueno Aquí tenemos Presidente Más de 25 Ganaderías Del estado Apure ¿No? Producción De búfalo Producción De ganado Vacunos Tenemos Productores De ganado Caprino Ovinos Toda Esa ganadería Al mismo Tiempo Presidente Están Aquí Exponiendo Hoy Prestadores De servicio Turístico Están Un área Muy importante De exposición Industrial La industria De la Apure La agroindustria Empresarios Privados Las empresas Del estado La agroindustria Las empresas Agroindustriales Del gobierno Nacional Del gobierno Regional Tenemos Una importante Área Presidente De emprendedoras Y emprendedores También Más de 50 De ellos Tenemos Más de 50 Productores Agrícolas De producción Agrícola Vegetal También Presente En esta Expoferia Estamos Presentándole Al país Presidente Las potencialidades Productivas Del estado Apure Bueno Hay una ganadería Que se la mandamos Para allá Hoy Que fue La guanota Presidente Allí Que estuvo Con usted En este Momento Así que Bueno Y además De eso Presidente Tenemos Que Esta Expoferia Comenzó Esta mañana Realmente Hoy A las 7 De la mañana Se dio La carrera 5K En la Orilla Del río Apure Una suerte De cross country Que se realizó Allí Y además Hubo un campeonato De Sogatira El día viernes Tendremos El abordaje Del río Apure Que es una tradición De más de 25 años De nuestro estado Con En la cual Hombres En canoas Y caballos Cruzan el río Es una competencia Muy importante Es una tradición Repito De más de 25 años Y además De eso Presidente Bueno Vamos a tener Obviamente Los toros Coleados Entre jueves 30 Viernes 31 Campeonatos De toros Coleados Y conciertos Hoy comienza La elección De la reina De De esta Expoferia El día De mañana Va a haber El festival Del alma Llanera Y además De eso Presidente Bueno El día viernes Para sábado El gran amanecer Llanero Donde van a venir Artistas Consagrados Entre otros Armando Martínez Vitico Castillo Fernando Tobar Mayra Tobar En fin Una gran cantidad De Exposición Exponente De nuestra Música De nuestro Joropo Llanero Presidente Para que Aborde un poco Más sobre este Tema Yo le quiero Pasar La palabra A el compañero Empresario Viallo Gambino Presidente De Empresas Gaduca Para que Nos hable Un poco Esta mañana Presidente Instalamos Y juramentamos En el marco De la Expoferia El órgano Superior Industrial Del estado Apure Así que Para coordinar Entre el gobierno El sector Privado Y además Trascender Las fronteras Del estado Apure Con la producción Que ha venido Creciendo Acá en el estado No solo Pecuaria Agrícola Sino también En otros sectores Así que yo le quiero Pasar la palabra Al amigo Viallo Gambino Para que Converse con usted Y luego Bueno Tenemos a otros Compañeros Adelante Viallo Bueno Primera que nada Muchas gracias Presidente Por permitirnos La oportunidad De transmitir Lo que acá En Apure Sabemos hacer Y podemos hacer Le tomo la palabra Cuando decía Que hay que Creer en el país En nuestro estado Pero no solo Creer Sino también Comenzar a Crear en él Soy Viallo Gambino Presidente De Gaduca Y Dilisur Estamos en el ramo De fabricación De salsa Y condimento Mayonesa Salsa de tomate Además que Sangría También ¿No? También tenemos Una alianza Gracias al gobernador Eduardo Piñate En planta De harina Achagua Donde fabricamos Nuestra marca De harina En maíz Doña Tita Donde tenemos Grandes proyecciones De cara al año 2023 Y somos una empresa Que hemos creído En nuestro país No en los últimos Dos años En los últimos Treinta años Y estamos Con el hecho En Apure Y el hecho En Venezuela Para desligarnos De la renta Petrolera Porque sabemos La necesidad Que tiene nuestro País Y ahora Más que ayer Entonces Con la producción Nacional A través De lo que Más sabemos Hacer Estamos plenamente Seguros De lograr Lo que nos Planteamos Muchísimas Gracias Presidente Y Gobernador Peñate Por apoyarnos Y creer En todo Lo que Hacemos En nuestro Estado Gracias De corazón Bueno Presidente Por aquí También quisiera Que le Hablara El compañero Wilmer Rodríguez Quien Es el Presidente De la Empresa Ganadera Del Estado Agroflora Y la Corporación Ganadera Bravos De Apure Quiero decirle Presidente Que Apure Tiene un Rebaño En este Momento De 2 Millones 150 Mil Cabezas De Ganado Somos El tercer Rebaño Del país En este Momento Y De ese Rebaño Estamos Que De las Empresas Del Estado La Corporación Ganadera Bravos De Apure Agroflora Y la Empresa Batalla De Mucurita Superamos Las 100 Mil Cabezas De Ganado De manera Que es Muy importante Todo El proceso De relacionamiento Alianzas Acuerdos Bajo La visión De Ganar Ganar Entre El Estado Y los Productores Privados En el Caso De la Ganadería Y en Todos Los Espacios Así que Le quiero Dar la Palabra Al Compañero Wilmer Rodríguez Adelante Wilmer Buenas Tardes Presidente Bueno Como Hoy es Un día Bufalero Voy a hablarles Del Apure Tenemos más de 150 mil Búfalos Este es un estado Pionero Bufalero Presidente Como bien sabe La empresa Aguanota Conjuntamente con los Regeti Fueron los primeros Que trajeron Búfalos Al país Bueno Y desde allí Apure Es un estado Bufalero Nosotros Como empresa Del estado Tenemos En el estado Apure Presidente Más de 3 mil Vientres Bufalinos Este Cabe decir Que en el medio Apure Mantecal El Olsa Están unas plantas Lácteos Construidas en Revolución Construidas por el Comandante Chávez Las cuales Al principio Tenían un objetivo De recibir Leche de Bovino Hoy día El 80% De la leche Que se recibe En esta planta Que están productivas Son de Búfalo Quiere decir Que el Búfalo Está comandando En Apure Saludos Presidente Bueno Presidente Y quisiera También Que el Secretario De Desarrollo Económico Productivo De la Gobernación Del estado Apure El hermano Ángel Rivero Nos dé También Algunos Datos Algunas Orientaciones Para luego Yo hacer una Suerte De resumen De cuantos Están Estamos Ocupando Todo lo que Tiene que ver Con la Exposición Y bueno Darle el paso A usted Entonces Quiero que Ángel Rivero Secretario De Desarrollo Económico Productivo Del estado Apure De la Gobernación Nos dirija Unas palabras Y un saludo A usted Presidente Y a los Por supuesto A quienes Están allá En Caracas Bueno Saludos Señor Presidente De verdad Agradecido Por escucharnos En estos momentos Y agradecerle al señor Gobernador Que me haya dado el derecho En palabras de saludarle Y desde acá Del estado Apure Bueno Nosotros Desde la Secretaría De Desarrollo Económico Estamos impulsando En estos momentos Todo lo que Es nuestra Industria La agroindustria Y todo lo que Es el proceso De lo que Es carne Boví Leche Y todos los Derivados Que comprende Cada uno De ellos Así que bueno Señor Presidente Yo no me voy a Extender mucho Saludos a usted Y a todos Los que están Allá En el sector Bueno Bueno Presidente Queremos decir Algo más Se habló De la vacunación Contra la fiebre Aptosa Yo quiero decir Que Apure Está en el primer lugar En este momento De la vacunación A nivel nacional En Apure Hemos vacunado En los dos ciclos De vacunación Del año pasado Y este Lo que va de este Un millón 168 mil Cabezas de ganado Lo cual Representa El 54.3% Del total Del rebaño Apureño En la lucha Que tenemos Para La Que se haya Declarado El país Como libre De fiebre Aptosa Así que bueno Son aportes Acá En el parque De feria General en jefe José Antonio Páez En San Fernando De Apure Que es un espacio Extraordinario Presidente Lo invito A que venga Un día Y lo recorramos Bueno En este espacio Están hoy Más de 100 Exposiciones De Entre industria Agroindustria Emprendimientos Turismo Toda la Y la producción Ganadera Por supuesto Que está En los respectivos Corrales Así que bueno Hermano Presidente Le damos El pase Para allá Adelante Presidente Si quiere hacer Alguna pregunta Alguna consideración Bueno Están los hermanos Gobernadores Ya usted lo dijo José Vázquez Miguel Rodríguez De Amazonas Está con nosotros También el compañero Alfredo Ruiz Defensor del pueblo Que vino a cumplir Tareas en Apure Y nos lo trajimos Para la inauguración De la expoferia Y bueno Le damos el pase Presidente Estamos a sus órdenes Adelante Presidente Bueno Le damos un aplauso Apure Y toda esta vocación Productiva Esta es la Venezuela Que va renaciendo La Venezuela de verdad La Venezuela profunda Que está articulando Con el trabajo Con el esfuerzo Con la productividad Es la Venezuela Que tiene que marcar Los pasos La pauta del futuro La Venezuela productiva Diversificarnos 120 años De dependencia Petrolera 120 años De un modelo Rentista Dependiente Amorfo Totalmente amorfo Que no permitió El desarrollo De todas las fuerzas Productivas Y ahora las fuerzas Productivas En Venezuela Han tomado Un nuevo camino De despliegue De desarrollo De despertar Todas las fuerzas Productivas De Venezuela Nosotros estamos Viviendo un renacimiento De las fuerzas Productivas De la Venezuela Real De la Venezuela De verdad De la Venezuela Profunda De la Venezuela Esa que depende Del trabajo Tuyo Querido compatriota Del trabajo Que tú haces Allá En tu ciudad En tu pueblo En tu comunidad Del trabajo Que cada quien hace Articular Las capacidades De trabajo El esfuerzo Para ir construyendo Una economía Sólida Robusta Poderosa Sostenida Y sostenible Donde vaya funcionando Paso a paso Todo ¿No? Yo quisiera Que los gobernadores Aquí presentes Me dieran su saludo Gobernadores vecinos En esta feria Bufalina Ya que se tomaron El tiempo De venir a Caracas Ah Gobernador Galíndez Adelante Y luego Gobernador Primitivo Sedeño Gobernador Galíndez De Cogedes Adelante Bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Señor Presidente Buenas tardes Queridos productores Señor Ministro La primera Combatiente De Venezuela Mi paisana Silvia Flores Tinaquillo Nacimos en el mismo pueblo Yo también nací en Tinaquillo ¿Verdad? Sí señor En el hospital Joaquina de Rotondaro Donde ella nació Gente buena He venido esta tarde A acompañar a los productores De Venezuela Y muy especialmente A tres excelentes productores Del estado Cogedes El señor Ángelo Puchino Con su Excelente calidad Bufalina Que está exhibiendo acá El señor Antonio Molina Que lo tengo aquí Y la Y el relevo Que dice don Ángelo Que es Felipe Rodríguez ¿Estará por aquí Felipe? Ahí está Felipe Yo estoy muy orgulloso De ellos Del trabajo Que están haciendo Los estamos Apoyando Dándoles Todo El Lo que podemos Desde nuestro Gobierno Para que sigan Produciendo Ya inclusive En Cogedes Se está exportando Queso A los Estados Unidos Señor Puchino Y la agropecuaria El Pilar Tiene allí Aquí está el señor Puchino Está exportando Queso Puchino me dijo Que iban a exportar Queso francés A Francia Muy pronto Ah bueno Sí señor Y la agropecuaria El Pilar Y también Felipe Están produciendo Queso Mantequilla Suero Y la otra Es la nata La nata Entonces que Cogedes Tiene El primer rebaño Bufalino De Venezuela Era don Don Angelo Así es ¿Verdad? El primero Del estado O sea que lo podemos Decir Con toda franqueza Y honestidad Y una gran Felicitación Y muy orgulloso De todos los Expositores Y de los creadores De búfalo En nuestra nación Un abrazo Grande Bueno Ese es el espíritu El espíritu De articular De apoyarnos De caminar Junto Y El gobernador Galíndez Habla De que ya están Exportando Productos Derivados De la leche De la búfala Cierto Y ya eso Va abriendo Caminos Pues son productos De gran calidad Tanto en su Elaboración Su Presentación Son productos De primer nivel Yo siempre lo digo Yo he recorrido Más de 100 países En mi vida Como canciller Como presidente Como diputado Antes Más de 100 países Conozco esto ¿Verdad? Silita Más de 100 países 120 Y de verdad La calidad En la presentación Y la calidad Del producto Que se está haciendo En Venezuela No tiene Que desestimar En nada Por el contrario Está A la altura Y al nivel De la mejor Producción Del mundo Entero Nuestra calidad De producto Lo que se está Produciendo En Venezuela Pasito a pasito Como dice la canción Laúm Pasito a pasito ¿Es que dice la canción? Pasito a pasito Dale suavecito Que vamos a exportar Todo todito Y me parece muy bien La propuesta Que me han hecho Los productores En el recorrido Que hicimos Con Nicola Con ¿Con quién? Nicola Divari Nicola Divari No, Nicola Divari No Con Nicola El productor De Búfalo Y creo que Le he dicho Le he dado la orden Al Ministro Castro Soteldo Para que se reúna Con ustedes Mañana mismo Y establezcan Un plan Para comenzar La exportación De carne de búfalo Al exterior Carne de búfalo De Venezuela Al mundo Aprobado Vamos a hacerlo Ha llegado El momento Y esos son Unos churupitos Que entran Malo Malo no es ¿Ah? Unos churupitos Como decían por ahí Que ni enriquecen Ni empobrecen Que ayudan mucho Al productor Yo quisiera Primitivo De portuguesa ¿Qué me dice Portuguesa? Gracias Hermano Presidente Muy buenas tardes Saludos a todos Los presentes Los productores Los hermanos gobernadores Nuestro hermano El Ministro Castro Soteldo Primera combatiente Nuestro Anfitrión Héctor Saludos De verdad Feliz de estar En esta Importante Feria Internacional Que muestra Los grandes avances Hablábamos Alberto Y yo acá De que Hemos aprendido Y cuánto Estamos avanzando En medio De las dificultades Hemos Hemos Los venezolanos Nos hemos reinventado Hemos hecho Unas reingenierías En los estados Los productores Los empresarios Todos los sectores Productivos De la nación Hermano Presidente Y todo pues Como fuente de inspiración Mirando la gran fortaleza Que usted ha tenido En estos tiempos Tan difíciles Que hay que ver Lo difícil Que nos las pusieron Con las sanciones Y el bloqueo Pero allí usted Ha dado una demostración De nervios de acero De paciencia Hemos venido avanzando Y hemos descubierto Las grandes potencialidades Que tenemos Cada uno de nosotros Nosotros en portuguesa Estamos Altamente contentos Por el avance Que llevamos En los rebaños Vamos creciendo Cada día Como van creciendo Los estados Que van sobresaliendo Cogedes Zulia Barinas Apure Allá El hermano Gobernador Que hacía el pase Con nosotros Y bueno De verdad Hermano Presidente Orgulloso Del trabajo Que vienen realizando Nuestros productores En los estados En la parte agrícola En la parte pecuaria Y ahora En este rubro Que era hace unos años Casi que desconocido Y ustedes han puesto En el tapete Vaya nuestra salutación Y a usted hermano Presidente Seguir adelante Seguir adelante Como vamos Poco a poco Hemos venido demostrando Que definitivamente Este es un país Que está lleno de gente Que quiere Que quiere salir adelante Y esto es una demostración Esta feria Es una demostración De la gran fortaleza Que tenemos Fuera del país Se preguntan Cómo lo hicieron Bueno Nervios de acero Paciencia Y un sector Altamente comprometido Con la patria Un sector Altamente comprometido Con el país Y un presidente Que nosotros lo vemos Que no descansa Que no para Con un equipo Y siempre aconsejándonos Y diciéndonos Las cosas que debemos hacer Y bueno Este es el camino Presidente Cuente con nosotros Cuente con estos estados Cuente con las regiones Que vamos a seguir produciendo Ya no dependemos Ya no dependemos de los buques Que lleguen a los puertos Ya podemos hablar De que podemos enviar nosotros Para afuera Y esa es la Venezuela Que el conductor de victoria Usted Nos ha llevado Así que adelante Presidente Siga adelante Y cuente con nosotros Portuguesa 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 Bueno En portuguesa Todo el llano Venezolano Está viviendo Un reverdecer Un renacimiento El renacimiento De los llanos Paso a paso Tiene que ser así La columna vertebral Del nuevo modelo económico Postrentista petrolero Es sencillamente El campo venezolano Y dentro del campo venezolano Y la producción agrícola El llano venezolano Va a jugar un papel estelar En el proceso De fortalecimiento De la economía real De satisfacción De las necesidades Y en el futuro Tiene que ser en el proceso De inversión internacional Y de exportación Venezuela se tiene que convertir Más temprano que tarde En una exportadora Neto de alimentos Al mundo Y que ese churupito Ese dinerito Entra a la economía Para traer bienestar A la gente Para traer estabilidad Económica Al país No podemos pensar Nadie Pero nadie 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 Puede pensar Reeditar el modelo Rentista Venezuela va a tener Una economía Fuerte En lo energético Somos la primera Reserva de petróleo Del mundo Y eso va a jugar Un papel importante En los años Que están por venir Ustedes se acordarán De lo que estoy Diciendo Porque sé Por qué lo digo Vamos a jugar Un papel estelar En la estabilidad Energética Del mundo En los próximos años Otra vez Primera reserva De petróleo Primera Cuarta reserva De gas La estamos certificando Venezuela es una potencia Energética Pero no nos podemos Quedar dependiendo De eso No podemos Depender de eso Tenemos que Diversificar Las fuentes De riqueza Nacional Y el camino De la diversificación Es la producción En el campo La producción Agrícola La producción De los alimentos Y construir La vocación Exportadora Del país En todos los rubros Siempre lo digo Castro Sotelo Tú eres testigo Siempre lo digo Héctor Rodríguez Compañero Siempre lo estoy diciendo Hay que construir En primer lugar La vocación productiva Para satisfacer Las necesidades Del país Para que el país Funcione Con su propio oxígeno Sin depender De nadie ¿Ah? Producirlo todo 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 El arroz El maíz La carne La leche Los huevos Los granos Producirlo todo Los zapatos Los pantalones Las camisas La franela Los interiores Todo Producirlo todo Producir vivienda Todos los materiales Y todos los materiales Infraestructura Todo Héctor Rodríguez Producirlo todo En el país En primer lugar La vocación productiva Nacional Para satisfacer Necesidades Y articular Y articular Un sistema virtuoso De producción Distribución Comercialización Precios justos Hay que ir Logrando El equilibrio De todos los procesos Económicos Productivos Y comerciales Pero hay que desarrollar En segundo lugar Todos debemos desarrollar La vocación exportadora Todo el mundo Debe pensar En su vocación exportadora Porque tenemos 120 años Importándolo todo ¿Ah? 120 años Sacando la chequera petrolera Y trayendo todo Para Venezuela Eso Se acabó Eso Se acabó Y gracias a Dios Van haciendo Paso a paso Un nuevo sistema Virtuoso Con una gran vocación Exportadora Que debemos nosotros Desarrollar Estimular A lo largo de los años Que están por venir Estimular Desarrollar Acompañar A apoyar Con mucha fuerza En los años Que está por venir La vocación exportadora De Venezuela Y el funcionamiento De circuitos Económicos Sanos El funcionamiento De una economía Sana A todo nivel Macroeconómico Microeconómico A todo nivel Productivo Distributivo Comercializador A todo nivel Una economía Equilibrada Sana Que tenga Que tenga como objetivo La satisfacción De las necesidades Humanas La satisfacción De la sociedad Venezolana Bueno yo quiero Dar la palabra Al diputado Ricardo Sánchez Porque me dicen Que me dicen Que a usted Diputado Le entregaron Un proyecto De ley Es correcto Estoy en lo cierto Si es correcto Presidente Bueno que ha pasado Con ese proyecto De ley Que vamos a hacer Con ese proyecto De ley Que dice La asamblea nacional Buenas tardes Buenas tardes Presidente Saludos a usted A gobernador Señor ministro Primera combatiente A todos los productores Del país En este extraordinario esfuerzo Presidente En el año 2021 Llegó una nueva Asamblea nacional Y los principios Fundamentales De esa asamblea nacional Es ser cónsonos Con el esfuerzo De diálogo Productivo Que usted ha convocado A todos los sectores Y las fuerzas de vida Del país Y en ese sentido Se designaron Algunas mesas De trabajo Una de ellas Que era El diálogo Permanente Con todo el sector Productivo Del campo El sector ganadero Y allí Se desarrollaron Las líneas de trabajo Que se han venido Adelantando Una de ellas Tiene que ver Con la tarea legislativa Ellos plantearon Un proyecto de ley Que efectivamente Está para revisión En nuestra junta directiva Que tiene que ver Con tipos penales Que tienen que revisarse Presidente Lo que dice el sector ganadero Y lo que lo comunicó A los diputados Cada churrasquito Cada bistec Cada lonjita de queso Que nos comemos En la ciudad de Caracas En cualquier parte del país Supone el esfuerzo El sudor Y las lágrimas De por lo menos Cuatro años De cada productor Del campo venezolano Y se ven Evidenciados Frente a una circunstancia Compleja Ellos pueden luchar Contra la niña Contra el niño Contra el cambio climático Pero es harto difícil Luchar contra la criminalidad Y la delincuencia Pero tampoco estamos Partiendo de cero Después de una reunión Que tuvimos En la actividad de Varinas Usted oyentó Que el ministro Ceballos y Chazo Lo recibiera Y así ha sido Se estableció una mesa De coordinación De atención permanente Pero que pasa El esfuerzo que hace Nuestro ministerio Interior y Justicia Nuestros organismos De seguridad Acompañados Del sector productivo Se ve limitado Porque cuando Capturan a un delincuente Que se robó Una gandola Con cincuenta Reces Con cincuenta Búfalo Lamentablemente No podemos aplicarle La ley Porque el tipo penal No defiende Al productor Sino pareciera Que hay un vacío Hay una zona gris Que genera condiciones De impunidad Le están pidiendo El sector productivo Bueno que efectivamente Se avance En ese sentido Se está trabajando En la comisión De política interior Que preside El diputado Pedro Carreño La reforma De el código penal Y claramente Es uno que está allí Presente Para ser revisado Lo importante Presidente Es que Desde la Asamblea Nacional Ha sido consena Y consecuente De seguir escuchando El sector productivo Porque durante cinco años Otra Asamblea Nacional No escuchaba Al sector ganadero No escuchó Las problemáticas No aportó soluciones Desde que el año 2020 Se recuperó La Asamblea Nacional Hoy hay una oportunidad Para el diálogo Productivo En favor de los intereses De los venezolanos Y entender Y reconocer Como se está haciendo El día de hoy Que Venezuela Solamente puede suponer Recuperar sus capacidades Productivas Sino también Capacidades de exportación Un detallito Importante Presidente Pasa circunstancias Como por ejemplo esta Cuando se habla De jihad No solamente se va A un búfalo Sino un búfalo Que tiene un alto Valor genético Ahí no solamente Se conspira Contra el patrimonio De un productor También se conspira Contra la seguridad Agroalimentaria Y contra la ciencia De tecnología Y innovación De los centros genéticos Venezuela puede sentirse Orgullosa Que hoy La Venezuela Nicolás Maduro Tiene el principal Reservorio genético De la ganadería Ufalina Mundial Pero también Pasan en ovinos Y caprinos Y también pasan En otros sectores En la ganadería Y los productores Lo que piden Es que podamos Actualizar Esos sitios Penales Y que tengan Herramientas Nuestros jueces Fiscales Y nuestros Organismos policiales Para ponerle Mano dura A la delincuencia Criminal Que afecta El campo Venezolano Bueno Avanzar en esos temas Me encarga de tú Ricardo Tú estás vinculado A los sectores Ganaderos Productivos Tú eres un Un productor Además Entonces encárgate tú Para que podamos avanzar En esas leyes Y darle la mayor calidad De seguridad A nuestros productores Te encargo a ti Entendido presidente Bueno Seguro Bueno ahora vámonos Para Barquisimeto Estado Lara Allá se encuentra El gobernador Adolfo Pereira Con Amilcar Navas Presidente de Porcinos Del Alba Edgar Morón Presidente de producción Agroicíaca Allá precisamente En la granja Porcina José Leonardo Chirino Allá están Con las botas Puestas Produciendo Carne para el pueblo Adolfo Pereira Adelante hermano Saludos Camarada Presidente Aprovecho también De saludar Al gobernador Héctor Rodríguez Por esa iniciativa De la feria Bufalina 2023 Y indudablemente Al ministro Castro Sotel Bueno Presidente Aquí Huele a cochino Tiene cabeza Cochino Rago de cochino Y estamos En una unidad Productora De Porcino Estamos Como en la unidad Productiva José Leonardo Chirino Estamos aquí Porque A pesar de que También Lara Es el primer Productor de café Primer productor De piña Primer productor De leche De calidad Primer productor De huevos De consumo humano También somos Uno de los principales Poseedores De madres Reproductoras En porcino Por eso Hoy me acompaña Aquí Amílcar De Porcino Del Alba Y Edgardo Morón Quien es El Gerente General De esta Unidad De producción Una unidad Que tiene Más de Dos mil Cabezas De porcino Y que Quiero Ahorita Que Amílcar Nos dé Bueno Sus impresiones Y como estamos Nosotros A nivel Nacional En la producción De carne De cerdo Adelante Amílcar Saludos Presidente Nos conseguimos Esta granja Que es una unidad De producción Del estado De porcino Del Alba De la cual Tiene más de cinco Años en alianza Con la empresa Unislaca Donde en su momento Hicimos inercia En torno A lo que fue En su momento El conflicto Económico Una granja Que posee Dos mil Hembras En producción De la cual En las propias Granjas Genera su Reemplazo Ahorita Consiguen 400 Hembras En reproducción De reemplazo Maneja Una efectividad Importante Debido a que Su manejo Netamente artificial En la inseminación Se insemina 100% De la granja El cual Genera una mayor Efectividad En el tema Reproductivo En el tema De aparición Y Tenemos ahorita Varias razas En tanto La raza Choice Que es una raza Bastante tropicalizada Es una raza Que genera Mayor reproducción Porque es un animal Más largo Y más alto Generar La raza Landras Larguay Y la raza PC Con un macho Terminador Que se llama El P90 Donde El ingeniero Gardo Morón Que es parte Toda productiva De la empresa Green Laca Generará Con mayor detalle Y con mayor Trato Para que nuestro pueblo Este claro De cómo es la reproducción De cerdo Ya que De esta granja Aporta 3.900 toneladas De cerdo En pie Es en el estado La segunda granja Más grande Que posee El estado Y genera Aproximadamente Más de 40.000 Animales al año Al rebaño porcino Que va al consumo Del venezolano Así es Gracias Amílcar Presidente Usted comentaba La bota puesta Porque las exigencias Sanitarias Para ingresar Así los exigen Uno tiene que bañarse Ducharse Para evitar Cualquier bacteria Que traiga uno Y bueno Quiero que ahorita Edgardo Morón Quien es el especialista El gerente Veterinario Nos dé sus impresiones De cómo es el cuidado Y de qué consiste Aquí la producción De esta unidad De producción José Leonardo Chirino Buenas Buenas noches Saludos Presidente Saludos Amigo Castro Soteldo Bueno Ante todo Una disculpa Porque Admirca El gobernador Que vamos a hacer La toma Allá adentro Imposible De verdad Que fue imposible Por el tema De bioseguridad Ya actualmente Tenemos una semana Con los animales Importados Y bueno Cuidando Esa inversión Y gracias a Dios Entendieron La importancia De este tema De bioseguridad Bueno Actualmente En Usera Tenemos una capacidad De dos mil madres Ok Buscando Unos cambios Importantes Con la genética Como lo explicaba Amirca Estamos trabajando Actualmente Con la genética Choice Una genética De pureza Donde tenemos La raza Landrace Larguay Y un berraco Terminal Que es denominado P90 Ok Actualmente Nosotros Tenemos una tasa De aparición Del 90% Tenemos un tamaño De camada De 11.5 Y con esta genética Nosotros buscamos Mejorar Los índices productivos Ok Y Ese macho Terminal Porque esto Todo esto es un proceso Todo esto es un proceso Buscamos tener Madre F1 Que es la que nos va A cruzar con el P90 Y al final Vamos a obtener Un animal terminal Que es lo que va a ir al mercado Tenemos Una mortalidad Bastante baja Actualmente 7% De mortalidad Trabajando duro Con nuestro equipo De producción Contando con los médicos Veterinarios Tenemos Mujeres La doctora Angel Y el doctor Argeni Todos los equipos Bien distribuidos En la parte de producción Contamos 100% Inseminación artificial 100% Inseminación artificial Ya Esta misma semana Comenzamos a trabajar Con los machos importados Ya que cumplieron Con un proceso De Cuarentena Un proceso De Aclimatación Y ya hoy día Las tenemos aquí en granja Y empezar a trabajarlas Con ellas Para obtener Los mejores resultados Productivos Del rebaño Gracias Edgardo Bueno presidente Fíjense Búfalos Allá en Miranda Tenemos ganado En Apure Aquí porcino Vamos rumbo A la Venezuela potencia Y quería comentarle Usted estaba hablando Del tema de exportación Hoy Están saliendo Desde Lara A través del Puerto Seco Con la empresa De comercio exterior Jacinto Lara Cuatro contenedores De frijol chino Al exterior Hemos exportado Hasta el día de hoy Más de 15 mil toneladas De producto Desde Lara Para el mundo Presidente Adelante Bueno Saludos allá Al estado Lara Barquisimeto Ya llegó la tarde La tarde noche Allá en Barquisimeto Se ve el color rojizo Y ahí están los animalitos Bien cuidado Bien cuidado Producir Trabajar Porque producir Es vencer Dice el gobernador De Huarico Y nosotros Estamos produciendo Y nosotros Estamos Venciendo Avanzando Bueno Esta es la Venezuela Profunda La Venezuela Trabajadora La Venezuela Que tiene que Marcar la pauta Ir a la vanguardia Empujando Todo lo demás Venezuela Tiene que ser un país Altamente productivo Que produzca Bienes Servicios Que produzca Riquezas Que produzca Riqueza En un modelo Autosostenido Autosostenible En un modelo De economía Circular De circuitos Virtuosos Que permita El ganar Ganar Que nadie se trate De aprovechar De nadie En primer lugar Que nadie se trate De aprovechar Con el pueblo Con los que necesitan Los productos Los servicios Los bienes Por el contrario Se produzca Con la Mente puesta En la satisfacción De las necesidades De la familia Venezolana País Que tiene Satisfechas Las necesidades De la familia Es un país Que va En la dirección Correcta De la igualdad De la estabilidad Y de la felicidad Social compartida Ese es el país Que nosotros Estamos construyendo Ese es el país Que soñamos Esa es la fuerza Que nos mueve El país Que decía Adolfo Pereira El país potencia El país De iguales El país Productivo El país De productores Y productoras El país El país Que va Satisfaciendo Sus necesidades Que va Estabilizando Su economía Que va Generando Crecimiento De la economía Real No de la economía De los papeles De la economía Falsa No, no De la economía Real Aquella economía Que produce Bienes Servicios Productos Riqueza Empleo Aquella economía Que impacta Directamente Lo social Porque no se puede ver Lo social Divorciado De lo económico No Lo económico Existe Para lo social Para lo social Algunos hablan Creación de fuentes De empleo Si Estoy de acuerdo Creación de fuentes De empleo Bien remunerada Cada vez mejor Remunerada De hoy Es el futuro Claro que si Pero no es suficiente No solamente Te puedes quedar En ese discurso Repetido De memoria Que a veces Se transforma En un cliché Crear fuentes De empleo Hay que crear Fuentes de empleo Directo Indirecto Bien remunerada Cada vez mejor Remunerada Pero también Se debe pensar Que el producto El servicio El bien Que surge Del proceso económico Tiene que ir Y cumplir El papel De satisfacer Necesidades De quien De la familia De la sociedad Es el objetivo El objetivo Producir Para satisfacer Las necesidades De la familia Venezolana La necesidad La necesidad La satisfacción Creciente Satisfacción creciente De las necesidades De la familia Venezolana En esa dirección Nos dirigimos Adolfo Pereira Estado Lara Muchas gracias Pues Que Dios Me los bendiga Y me los cuide Saludos Me saludan A toda la gente Por allá Y nos vamos Un poco más Al occidente Hacia los Andes Venezolanos Nos vamos Al estado Trujillo Allá En el municipio Candelaria Parroquia Manuel Salvador Ulloa Sector Carretera Panamericana Kilómetro 537 Porque allá Está nuestro Gran gobernador El compañero Gerardo Márquez Precisamente En una planta Productora De lácteos Adelante Gerardo Saludos Saludos Mi comandante Jefe Un abrazo A usted A la primera Combatiente Saludos Al ministro Castro Soteldo Que hace poco Estuvo Visitando Nuestras tierras Nos encontramos Acá En la empresa Lácteo Flor De Aragua Una empresa De más de 60 años Presidente Una Tradición Familiar Ya esta es La tercera Generación Que está En esta planta Productora De quesos Y de todos Los productos Lácteos Estamos hablando De la planta Productora De queso Con la mayor Capacidad Instalada En el país Pero además Una planta De quesos Como es la marca Flor de Aragua Que produce El 60% De los quesos Madurados Madurados Del país Pero además Con una gama De diferentes Tipos De quesos Tiene Una cartera De presentación De sus marcas Inmensas Que está A lo largo Y ancho De todo El país Como orgullo De producción Trujillana Yo tengo Aquí a mi lado Al ingeniero Al médico Veterinario Marcelino González Que es el gerente De esta planta Y le quiero Que nos explique Presidente Las bondades De esta planta Productora De quesos Flor de Aragua Muy buenas Buenas noches Mi presidente Bien Como lo ha dicho Nuestro gobernador Estamos aquí En la sede Producto Del arte Flor de Aragua En Sabana Grande Monay Estado Trujillo Efectivamente Esta es una planta Que tiene Un arraigo familiar De 60 años Recientemente cumplidos Con un gran empuje Un gran desarrollo Sus inicios Fueron Netamente Familiares Con Un pequeño Galpón de inicio Luego pues Progresivamente Se fue transformando Hasta llegar a ser Lo que es El día de hoy Una planta Que tiene una capacidad Productiva De 5.700.000 litros De leche Al mes Una capacidad De producción Al día De 170.000 litros De leche Por supuesto Cifras variables De acuerdo Al volumen De recepción Al volumen De producción De nuestros productores Recientemente Cerramos el año Con 2.050.000 kilos De queso Producido Y Efectivamente Nuestra gama De productos Es bastante variada A través De nuestros Colaboradores Que son Números de 126 En esta planta Logramos fabricar Una gama De productos Entre Quesos frescos Y madurados Que están Bien arraigados Y ampliamente Conocidos En el mercado Nacional Comenzando Con los quesos Frescos Podemos hablar De queso blanco Pami y búfala La mozarella Que son los productos Frescos nuestros Que se venden A partir de ellos Lo que vemos En la mesa Es todo producto Madurado Ya sea Maduración corta O maduración larga Aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Tenemos Nuestro amarillo Gouda Que es la marca De mercado Fray de Pirineo También tenemos El queso El múster Que es un amarillo También Una variante Fray de Pirineo Y tenemos Tenemos una presentación También más pequeña Una presentación Más para mesa No para rebanar Y en forma creciente Tenemos El del parmesano Que es un queso Netamente para rallar Y los quesos Pecorinos En su presentación Con pimienta Y sin pimienta También tenemos Queso tipo español Como es manchego Cuyo nombre De fantasía Es Castilla Que completan De alguna manera La gama de productos Que nosotros Estamos elaborando Sin mencionar Las porciones Que se elaboran De cada uno de ellos Para hacerlo Más dinámico En el mercado Aquí tenemos Porciones De queso múster Fray de Pirineo Y blanco duro Para rallar Que permite Que el producto Salga más acequible Y más fácilmente Comerciable Y la gama De cremas De leche Tanto para Puntar Que es la natísima Que olla Y la natísima Gourmet Que sirve Para la cocina Está destinada A la parte De gourmet Como se llama De cocina Para elaborar Platos Etcétera Hay presentaciones También En forma rayada De pecorino Y la forma Institucional Del queso pecorino Para ser despachado A los supermercados Como decía Esta es una empresa Que en esta planta Lo manejamos Con 126 personas De las cuales Son 92 colaboradores 34 empleados Y a nivel nacional Somos 215 Porque tenemos Una planta Que produce Nuestro queso madurado En Santa Bárbara Del chulia Y nuestro depósito Y contraloría En la ciudad Maracay Bueno Realmente Los años De experiencia Que tenemos aquí Pues nos permiten Brindar Esa experiencia A través De los quesos Que estamos Comercializando Gobernador Bueno Presidente También Bueno Impacta mucho Acá Es el mantenimiento La calidad Con que ellos Tienen su seguridad Industrial Aquí al lado También se encuentra Johnny Aponte El coordinador De seguridad Industrial De esta empresa Que quisiéramos Que también Nos dé Unas palabras De como se Trabaja Acá En la empresa Lácteo Flor de Aragua Que tiene Una calidad De primera Para exportación Que eso Para exportación Tenemos nosotros Aquí adelante Johnny Bueno Buenas tardes Señor Presidente También ciudadano Gobernador Y todo lo que Están presentes Bien Para mí Es un privilegio Y un honor Poder hablar De esta empresa Productos Lácteos Flor de Aragua Ya que hace 14 años Pues me dieron La oportunidad De ser parte De este gran equipo Y no solamente Mi persona Sino también 132 Trabajadores Que están muy Agradecidos Verdad Con toda Esta planta Bien Para comenzar Quiero darle Unas palabras Hay un mensaje Corto Prevenir Es saber Vivir Acá en productos Lácteos Flor de Aragua La salud Y la seguridad En el trabajo Pues es parte Es primordial A cada hora Cada día Verdad Siempre se está orientando A los trabajadores Por puestos de trabajo Por maquinaria Para Para que Salgamos libres De accidentes Aparte de eso Pues tenemos procedimientos Programas Recreativos Que cumplimos Todo el año Programas El programa de seguridad Que constantemente Orientamos a nuestros trabajadores Y eso pues nos arroja Un índice De libre De accidentes Así que Estamos Completamente agradecidos Con toda Esta planta Y bueno Y hemos sido Bastantes emprendedores En estos últimos años Así que Muy agradecidos Gracias Bueno presidente Y para finalizar Es importante decir Que Trujillo Se ha sumado Al tema De la producción Nacional Aquí estamos Viviendo Experiencias Transformadoras Que va A permitir Un salto Cuántico En la producción Hemos Tenido Experiencias Con algunos Científicos Venezolanos Que tenemos En estos momentos Producción Ya En la fase Superada La fase Experimental Llevamos a la fase De certificación De 16.3 Toneladas De maíz Por hectárea Presidente Pero tenemos Pero tenemos También en Trujillo Una experiencia Con semilla Mexicana Que son Grandes productores De papaya De lechosa Ellos han logrado En México Con esa misma semilla 200.000 kilos Por hectárea Nosotros en Trujillo Hemos logrado Con una experiencia Nueva Hemos logrado 340.000 kilos Por hectárea Con un Además Con un Fertilizante Totalmente Orgánico Con un Nano Fertilizante Que viene De la República Hermana De Irán Y en una fusión De estos dos Fertilizantes Y además De esto En ese Sistema Intensivo De cultivo Hemos logrado Esta cifra Pero además Tenemos en Trujillo También experiencias Con el tema De la fresa Presidente Aquí hay un Solo productor De fresa Que produce Con este Nuevo Sistema De fertilización Más De 60 Toneladas Mensuales Perdón Semanales De fresas Porque además Trujillo Presidente Es el primer Productor De fresa Del país Con el 83% De la producción Pero somos Además También los Primeros Productores De cambur Del país Somos Los segundos Productores De verduras Y hortalizas Del país Tenemos una Experiencia Ahorita Presidente La media Nacional En café Es aproximadamente 16 quintales Por hectárea Trujillo Bajo esta nueva Metodología Ha logrado 82 quintales Por hectárea Eso ya lo Ha visto Y lo vivió Nuestro querido Hermano Ministro Castro Soteldo Así que estamos Con este grupo De científicos Con la empresa Bionet Que es la que se ha Encargado De implementar Este nuevo Sistema De fertilización A dar Un salto Cuántico Que va a ser Venezuela Referencia No solo En este continente Va a ser Referencia mundial En la producción Y en este momento Estamos en la fase Experimental En tomate Pimentón Y parchita Así que Presidente Desde Trujillo Nos sumamos A la producción Nacional Porque si no hay Producción No hay revolución Adelante Presidente Bueno Para que ustedes Vean con la convicción El conocimiento El amor La certeza Con que Hablan Nuestros líderes Regionales Gerardo Marque Gobernador De Trujillo Y mira Habla con aquel Conocimiento Aquel amor Por una tierra Bendita Que es Trujillo Todos los Andes Venezolanos Pero Trujillo Es una tierra Donde han surgido Sabios Científicos La tierra La tierra De nuestro Doctor José Gregorio Hernández Santos Tierra de sabios De santos Y de patriotas De gente guerrera Los Trujillanos Son gente guerrera Echados Palante Honestos Trabajadores Gente De honor De verdad Me alegra mucho Y me llena De orgullo Gerardo La manera Como tú hablas De tu tierra Te felicito Y a Trujillo Le decimos Sigan produciendo A producir A producir Que producir Es vencer Saludos Trujillo Esta es la Venezuela Honesta La Venezuela buena Hay una lucha Permanente Entre la Venezuela Honesta La Venezuela De bien La Venezuela Que trabaja De manera Solidaria Desinteresada De manera esforzada Por el bien común Que es mayoritaria Abierta Y totalmente Y la Venezuela De los antivalores Que no tiene bandera Ideológica Ni política La Venezuela De la corrupción De las corruptelas Tenemos una batalla Casada Entre la Venezuela Mayoritaria De trabajo De bien De honor De fe En el futuro De amor Y la Venezuela De la robadera De los malamañosos De la corruptela Golpe le hemos dado A algunas mafias Y seguiremos Profundizando Los golpes Ahorita tenemos Una meta No solamente Fueron capturados Buena parte De esas mafias Como ustedes saben Fueron capturados Ya están Todos Confesando Ya tenemos La confección De casi La mitad De los capturados De las fechorías Y de los robos Que estaban Cometiendo Contra nuestra República Confesado Se han acogido A El recurso Legal de la Delación Y lo están Y lo están diciendo Todo Yo me indigno Mucho Déjenme decirle Me indigno Casi que me lleno De ira De rabia Frente Frente a la Corruptela De gente Que le dimos Toda la Confianza Toda mi Confianza Toda nuestra Confianza Y terminaron Robando al Pueblo En circunstancias Tan difíciles En circunstancias Tan difíciles Y uno ve Uno ve El contraste Entre la Venezuela Transparente De honor De trabajo De esfuerzo La Venezuela Que ama Que cree Que crea Que produce La Venezuela Que es capaz De asumir Los valores De la honestidad De la solidaridad Frente A estos grupos Mafiosos Que se enquistan Que se corroen Que se pudren He visto Porque he dirigido Personalmente Esta investigación Desde hace semanas Ya Personalmente Lo hice Junto a un grupo Importante De funcionarios De investigación De la Policía Nacional Anticorrupción Del SEBIM Del fiscal general Con paciencia Con mucha intuición Y profundidad Cuando procedimos A tirar esta operación Anticorrupción Estábamos en la certeza Que estábamos dando Un golpe A las mafias Podridas De la corrupción Y ese golpe Que hemos dado Es apenas Un golpe Pudiéramos decir En esta etapa Es apenas Un golpe De muchos más Que vamos a dar Contra las bandas De mafiosos Enquistadas Estén donde estén Se vistan Como se vistan Tengan el color Político que tengan No nos vamos A detener En la lucha Contra los malamañosos Los corruptos Los bandidos Contra la corruptela Nos llenamos Nos llenamos de indignación Alguna gente Se pone triste ¿Cómo puede ser Que no sé quién Pudo hacer eso? Yo no me pongo triste No tengo tiempo Para eso Yo lo que estoy Es arrecho Con todos estos bandidos Y voy a actuar Hasta la profundidad Más grande Que pueda llevar Como presidente Contra estos bandidos Que han robado Un pueblo En unas circunstancias Verdaderamente Excepcionales Especiales Porque unidos al bloqueo A las sanciones diarias A la persecución diaria Que le hace tanto daño Al país Las sanciones El bloqueo Del imperialismo Norteamericano También bastante daño Le hace el país Las corruptelas De estos malamañosos De estos mafiosos Por eso no me da tristeza Más bien Me da Fuerza Y ánimo Y energía Para seguir adelante Frente a estas mafias Frente a estos grupos Para no detenernos En la lucha Por la moral republicana Por la moralidad pública Porque prevalezcan Los buenos valores De la honestidad De la buena administración Los buenos valores Del servicio público Desinteresado Los buenos valores De una relación Virtuosa Entre el sector privado Y el sector público Porque así como Tenemos que Castigar Con nuestra palabra A los bandidos A los funcionarios públicos Que se corrompieron También La mitad De los capturados Son empresarios Muy poderosos Ustedes lo van a ir conociendo En el transcurso de los días Muy poderosos Muy poderosos Empresarios Que terminaron Haciendo la vida Del mafioso De la corruptela De la trampa De la comisión Creyendo que Iba a ser eterno Y bueno Con Riquezas Mala vida Formidable Formidable Apenas como Dijo el fiscal general Tarek William Saab Apenas Se han logrado Capturar Una parte De las riquezas Mansiones Por aquí Por allá En el country club Y más allá Mansiones Donde hacían orgías Terribles Habrá que contar Todo esto Llegará el momento Cuando ya Superemos Esta primera fase Cuando ya Todos los involucrados Digan la verdad Y se acojan A la ley Para decir Toda la verdad Y para Acogerse Al derecho De delación Ya podremos Nosotros mostrar Los bienes Multimillonarios Pero yo tengo La La certeza Aquí en el corazón Que esto es apenas Una parte Que el resto De la parte La gruesa La gruesa La tiene Escondida Encaletada La ocultaron Y los organismos De investigaciones Me tienen que garantizar Y la fiscalía Le tiene que garantizar A este país Que todos esos recursos Que se robaron Sean encontrados Sean reinvertidos Al Estado Y los podamos meter En los programas sociales Para nuestro pueblo Más temprano que tarde Es un compromiso Que tenemos Es un compromiso Por eso les digo Compañeros Es un pulso Duro Pero que tenemos Que ganar Estamos obligados A ganar ese pulso Entre la Venezuela Honesta Absolutamente Mayoritaria Honesta Trabajadora Que todos los días Se levanta A bregar A bregar A trabajar A producir Y las minorías De mafiosos Corruptos Funcionarios Públicos Empresarios Que pretenden Robarse el trabajo De los demás El trabajo De la mayoría El trabajo ajeno Tenemos que nosotros Empeñarnos Y perseverar En este camino Este es el camino No tengo duda El camino Del futuro Grande de Venezuela Es el camino Del trabajo Y de la honestidad Y de la unión De toda Venezuela Para nosotros Ver a nuestra patria Renacer Y prosperar Muchas gracias Señores empresarios Muchas gracias Compañeros Compañeras Y tengan la seguridad Que la Venezuela Honesta Triunfará Por encima De las dificultades Los honestos Somos más Y triunfaremos Muchas gracias Buenas noches Hasta la victoria Siempre Gracias Continuamos En esta maravillosa Feria Cría Búfalo 2023 23 Y dice Se conocieron los dos Por los lados de fallara Uno levantó la voz Y el otro no dijo nada Se pusieron a pelear No quedaba más remedio Oscuridad, ciella, cual Y las que serás del medio Búfalos Venezuela 2023 Exposición que estará abierta Al público En el parque Simón Bolívar De La Carlota Hasta el 2 de abril Y que muestra La unidad nacional A favor de la alimentación Del pueblo Ha dicho el jefe de estado Que la calidad genética De la especie Bufalina de Venezuela Ha sido de las primeras Y que al tiempo Ha instado también A los criadores A trabajar con amor Para que la patria Engrandezca Vemos allí entonces Al presidente Nicolás Maduro También conversando Con los productores Bufalinos Que se han dado cita Acá En la ciudad de Caracas En esta expoferia Y que va a permitir Además Ampliar estos lazos Hacia el horizonte De la vocación exportadora Tal como lo ha previsto El presidente de la república Nicolás Maduro Ha instruido esa orden También ha instruido A fortalecer El marco jurídico De protección A este sector Que aporta A la sociedad venezolana Y que también dinamiza El motor agroproductivo De la agenda económica Bolivariana Ha también Dicho que En estos años De resistencia La guerra económica Se ha logrado Echar las nuevas bases Hacia un proceso De construcción De un país diversificado De una nueva economía Que tenga como centro La satisfacción De las necesidades Somos una potencia Petrolera Pero el llano Pero el llano también Juega un papel importante El campo Juega un papel importante Para lo que será Este modelo diversificado De la economía Continúa el presidente Nicolás Maduro Entonces allí En este reencuentro Con el sector productivo Privado del país Que apuesta A la unidad nacional Que apuesta también A lo que ha sido Este engrandecimiento De la patria En este nuevo tiempo También se ha referido En este momento A la coyuntura Que vive el país Acerca del combate A los antivalores A la corrupción Y ha dicho Que no cesarán En ir A buscar A quienes Se han robado Lo que es del pueblo En unas circunstancias Tan difíciles Como las que vive la nación No pararán Las investigaciones Y te he dicho Ha dicho además Que tendrá que contarse Esta historia Pero que se apuesta A esa Venezuela De los valores éticos Morales Del trabajo De la construcción diaria Ha también intercambiado Con diferentes gobernadores Del país En cuanto a lo que ha sido El desarrollo De todo este sistema productivo Este miércoles productivo De esta agenda De trabajo Del presidente Nicolás Maduro Siempre apostando Al desarrollo De la nación Vemos allí entonces También lo que es Este intercambio No solamente Con los productores También con los diputados De la asamblea nacional Que están presentes Y que también Han estado apostando A un nuevo marco jurídico En mesas de trabajo De diálogo constructivo De diálogo económico Tal como siempre Lo ha hecho El presidente De la república Nicolás Maduro Muy ameno Este encuentro Aquí en el parque Simón Bolívar En lo que ha sido Esta gran feria Que comienza Entonces hoy Día 29 Y que culminará El próximo 12 de abril Para darle paso A lo que ha sido El desarrollo De este sector Bufalino En el país El primero En América Latina Ya con calidad exportadora Tal como lo ha Previsto el presidente De la república Nicolás Maduro Es darle entonces Todo el apoyo A este sector Que apuesta A el motor Agroalimentario También al motor Pecuario De la agenda económica Bolivariana Y que va a permitir Entonces dar Ese salto cualitativo En la creación De un nuevo modelo Petrolero Que ha sido Diversificado Y que ya no será Un modelo rentista Petrolero Tal como lo ha Definido el presidente De la república Vamos a usar Una nueva era Es del renacimiento Lo decía más temprano Sobre lo que ha sido Entonces el esfuerzo Del sector público Y privado Por avanzar En esta soberanía Alimentaria Es decir Producir todo Lo que ya se consume En nuestro país No solamente En el sector alimentario Lo decía En el sector textil Industrial Y que Venezuela Tiene todas las potencias Más temprano También Se daba cuenta Por parte de los productores De lo que ha sido Estas capacidades bufalinas Que se han puesto En marcha en el país Toda la tecnología Que ha permitido En el ámbito técnico Científico De investigación Y de operación Poner entonces En primer lugar La producción bufalina En toda Latinoamérica El nombre de Venezuela Está en alto Para dar entonces Este salto cualitativo Vemos ahí entonces Al presidente Nicolás Maduro Como disfruta De este ambiente musical Soy del campo Perfumada Del más tranto De las sabanas De amor No soy puro corazón Soy leco plazo Y el verso Busco poemas dispersos Para unirlos con mi mano Sé que aplastito temprano Soy el canto de sabana Soy mujer de la vaca De yo soy la ola Del llano Y las palmas Y las palmas Y las palmas Soy el bombo Que ha llegado A las orillas del río Soy el calor Soy el frío Soy invierno Y soy sequía Y quiero la tierra mía Como no la quiere nadie Esta me enseñó mi madre Y es mi mayor alegría Le traigo la luz del día A las noches de tristeza Le canto a la belleza Del país que tanto amó Gracias hoy al soberano Por nacer en este suelo Venezuela es lo primero Para el buen venezolano De turmero para el mundo La hoja del folclor Los aplausos yo me gano Porque yo canto lo nuestro Siempre tendré el primer puesto Que fue el flor de mi país Porque llevo la raíz De Maraca y de Aragua Desde yo vivo en Canaima Y eso me hace muy feliz Ya me voy a despedir Aunque saben que no quiero Pues por cantar Los chowalos Ustedes son mis hermanos Mi corazón le regalo A este público excelente Y él les va a cantar Por siempre nuestra música Del llano Muchísimas gracias Entonces disfrutando Lo que ha sido esta tarde Musical que cierra Esta segunda feria nacional Criabúfalo Con la interpretación De la hoja del folclor Ainhoa Aragot Que comparte a esta hora Con el presidente de la república Nicolás Maduro Muy extrovertida Y ha amenizado esta tarde Con todo lo que ha sido Esta ternura De esta generación Que ya comienza también A perfilarse Como parte del desarrollo Del futuro De nuestra Venezuela Vemos entonces allí Lo que ha sido Este compartir Entre el presidente Nicolás Maduro La primera combatiente Doctora Silvia Flores de Maduro Con Ainhoa Aragot En esta tarde musical Que también da parte A lo que será Esta segunda feria nacional De Criabúfalo Como parte De lo que será Entonces Esta exposición Que tendrá vista Hasta el día de domingo Un abrazo Fraterno del presidente Nicolás Maduro A esta niña Expresión De lo que será Entonces Esta década de oro Que tendrá Venezuela En la nueva generación Así de esta manera Comienza A ya A darse Entonces final A lo que ha sido Esta segunda feria nacional De Criabúfalo Con estas imágenes Nosotros devolvimos El contacto Al estudio Adelante Agradecemos A Indira López Recordamos Así comienza Esta segunda feria nacional De Criabúfalos Caracas 2023 Con la presencia Del mandatario Venezolano Quien además Dio importantes Anuncios Para fortalecer La producción Pecuario En nuestro país También ha dicho El jefe de estado Venezolano Hizo referencia A los hechos De corrupción En nuestra nación Informó Que estará Al frente De esta investigación Que apenas inició O termina La primera fase Y que le dará Todos los anuncios Al país